Algunas veces el amor Llega cuando otro te ha roto el corazón Y algunas veces se nos va Y aunque duele un poco más Es mejor dejarlo ir Y algunas veces el amor No tiene nada de razón Solo buscamos No buscas ni una noche más Amor fugaz y una eternidad Transcender, galaxia final Conocer la luz, quiero aterrizar Vivir y amar, aquí no te voy a dar Si hoy estás, si mañana te vas Yo amo el amor, no una promesa más No esperes por mí, si mañana me voy Algunas veces el amor Llega cuando otro te ha roto el corazón Y algunas veces se nos va Y aunque duele un poco más Es mejor dejarlo ir Y algunas veces el amor No tiene nada de razón Solo buscamos No buscas ni una noche más Amor fugaz y una eternidad Transcender, galaxia final Conocer la luz, quiero aterrizar Vivir y amar, aquí no te voy a dar Si hoy estás, si mañana te vas Yo amo el amor, no una promesa más No esperes por mí, si mañana me voy 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 Amor fugaz Amor fugaz Una noche más Amor fugaz Solo buscamos Solo buscamos Amor fugaz Aldo D loving B Love象